¿Cómo descargar videos de Telegram que no se descargan en Android? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Diríjate a la pantalla principal de tu celular y ubica el ícono de la app de Telegram. Manténlo presionado para que te salgan estas opciones. Ahora selecciona Info de la aplicación. Al final tienes la opción Forzar detención. Escógela y dale OK. Ahora limpiar caché y seguidamente OK. Después ingresa a la parte de almacenamiento de Telegram. E igualmente escoge eliminar datos y luego limpiar el caché. Con este proceso estamos refrescando toda tu app de Telegram. Y seguidamente puedes proceder a descargar tus videos. Si fuimos de ayuda dale me gusta y síguenos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!